El Cholo Juanito, papá, es un personaje, muchos decís, es un cholo broto, no, no, el Cholo Juanito es un hombre indígena, muy inteligente, muy travieso, Oriundo, oriundo, casi salvaje, que conoce su cultura y defiende todo eso, pues no con malcriadices, sino con inteligencia, papá. Había, y precisamente al respecto, porque se criticó otro tipo de personajes que hacen imitación, por ejemplo, de la mujer del Ande y tal, y se dice que esas son imitaciones que, por ejemplo, degradan o de alguna manera, ¿tú sientes que la imitación tuya no cae en eso? No, 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 porque de ninguna manera, pues, papacito lindo, yo creo que yo sé de quién me está hablando, al caracterizador, yo lo admiro mucho, mucho, porque es el mejor del Perú, caracterizando, ¿no? Sí, sí, mucho, claro. Sino que de repente en esta parte de la paisana Jacinta, vamos a decirlo así, pues faltaba un poquito, digamos, de estudio al personaje mismo, ¿no? Porque el personaje, pues, no es así a nivel nacional, además de eso, el Perú es tan grande, hay diferentes tipos de indígenas en Huancabelica, en Cusco, Cajamarca, comportamientos son diferentes, costumbres son diferentes, su vestimenta es diferente, su carisma es diferente, todo es diferente, Entonces, yo creo que con un poquito más de estudio, de repente al personaje, de repente no hubiera tenido, pues, estas pequeñas críticas que habrían, ¿no? Incluso el quechua es diferente. Sí, papá. ¿No? Ustedes son quechualantes, hablan quechua cosqueño. Cosqueño. Quechua cosqueño. Que es distinto un poco al puneño, un poco al de otras localidades de la sierra, ¿no? Sí, es muy diferente, ¿no? Ajá. Yo creo que también lo que dice Raúl tiene mucha razón, ¿no? Para no caer en un malestar ante el público, hay que conocer el país, conocer a su gente. Entonces, para que crea un personaje orgánico y pueda crecer y pueda representar y para que se identifique también la población. Eso es muy importante. A mí me llamó mucho la atención que hace un momento, tú contabas que en los inicios y tal, te llevaron pues a la comisaría, te acusaron de subversivo. De extremista. De extremista. No puedo decir... Bueno, no puedes decir eso, pero de extremista. Eso, no puedo decir. Te acusaron de extremista. Porque... Y hemos visto eso, en el Perú pasa eso a menudo. O sea, cualquier persona, qué sé yo, de la sierra o tal, que tiene un discurso de, qué sé yo, necesitamos mejores oportunidades, necesitamos educación. O si tú tienes una crítica contra minería, contra ese tipo de cosas, por ejemplo, ya eres un extremista o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, pues así. Es... Feo es, feo es. No, no va a hablar eso. El cual.